Representantes de la comunidad Wigitek-Wequetrumao, provenientes de Quellón y Chiloé, se tomaron este miércoles las dependencias de la sede regional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi, ubicada en Osorno, acusando que fueron excluidos de la propiedad jurídica de sus tierras y exigiendo la renuncia de la directora regional del organismo, Claudia Pailalev. ¡Gracias!